Y este es el sabor Con sentimiento y el sabor Suelo pensar que cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí A mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo Dime por qué Dime por qué Dime por qué Ya No puedo más Ya se me hace imposible soportar Es otro día más Sin verte Vé Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Dame una razón Estrella de la Cumbia Suelo pensar que cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Quiero amarrarte a mí A mí Y no entiendo Cómo Cómo puedes estar 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 Sin mí Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Ya No puedo más Ya se me hace imposible soportar Es otro día más Sin verte Vé Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Gracias